¿Qué tal señores? Bienvenidos a un nuevo vídeo más. En esta ocasión, un vídeo podemos llamarlo de absoluta emergencia. No tenía pensado grabar esto, pero es que hace unas horas y a Sports dio a conocer a través de un comunicado oficial la actualización, el update 17 para FC24, que va a venir con cositas que sinceramente no llaman mucho la atención, pero tenemos que mencionarla en este vídeo y tenemos que hablar de la situación actual, amigos. Este tipo de actualizaciones es lo que me parece a mí que lanzan para de alguna manera estirar la vida útil del juego de cara al final, ¿no? Y creo que quieren quedar lo mejor posible en base a no hacer tantos errores. Es decir, no quieren quedar lo mejor posible por meter X cantidad de contenido que sean atractivos para la comunidad. Si no, más que nada, creo yo que después de los últimos meses, después de todas las macanas que se mandaron en el juego, lo que quieren hacer es cometer la menor cantidad de errores posibles en el juego. Claro, imagínense que arruina más el gameplay de lo que está. O sea, sería una completa locura. Vamos a estar hablando en este vídeo qué es lo que va a traer la actualización 17. Podemos tener algunas que otras sorpresas, así que atentos porque vamos a ver si se actualiza en la plantilla y llega algo más. Y amigos, esta semana tengo un montón de cosas para contarles. Se viene, ya saben, el anuncio oficial de FC25. Atentos al canal, tenemos otras cosas, sorpresas de la comunidad. Tenemos también un comunicado que hicieron aparentemente una persona, un representante de eSports, de cara a lo que viene también. Así que atentos, les recomiendo a los que están suscritos que activen la campanita para que YouTube avise mejor cada vídeo que vamos subiendo. Sin más, amigos, empezamos de una. Bien, amigos, antes de empezar a hablar del contenido principal, quiero mencionar brevemente lo que fue un escándalo, un revuelo que se armó en la comunidad. No por culpa, propiamente dicho, de eSports, sino por culpa de Xbox, ¿sí? Por un error, más que nada, que tuvo Xbox, que dio este comunicado en su red social. Dice, continúa la investigación sobre problemas que afectan la capacidad de los usuarios para iniciar sesión en Xbox Live y sus servicios. Gracias por la paciencia mientras nuestros ingenieros trabajan. Actualizaciones aquí en adelante, ¿no? Esto fue ya hace unas horas. Después lanzan otro comunicado. Pasadas unas horas que no resolvían el problema, amigos, ¿sí? No resolvían el problema. Dice, somos conscientes de que algunos usuarios han sido desconectados de Xbox Live. Estamos investigando. Siga aquí. Bueno, y todas esas cosas, ¿no? Tengan paciencia y demás. Y apenas hace una horita de que estoy grabando este video, lanzan otro comunicado diciendo que los usuarios ya no deberían tener problemas para iniciar sesión en Xbox Live y sus servicios. Esto es porque mucha gente no se podía conectar al juego de FC, amigos. Mucha gente por ahí se desconectaba y, claro, ya le están echando la culpa a eSports. Y, en realidad, bueno, el problema era de Xbox, ¿sí? Así que, problema solucionado de Xbox, amigos, pero quería aclarar esta situación porque si había alguna confusión o alguno por ahí no se había enterado de que ya estaban disponibles los servicios. Bien, sigamos, amigos. Actualización 17. Update 17. Comunicado oficial de eSports. Dice lo siguiente. Voy a pegarle una traducción rápida acá del Google. Dice que ya está disponible para... Perdón, que va a estar pronto disponible. Todavía no está en este momento que estoy grabando el video, pero cuando entren por ahí mañana, pasado ya, a este video, si lo ven después más tarde, ya va a estar disponible la actualización 17 para todas las consolas. En Ultimate Team, ¿qué se hizo? Bueno, se solucionaron casos en los que las búsquedas del club no devolvían los resultados positivos. Es decir, cuando vos buscabas en el club, hacías una búsqueda de algún jugador, de alguna carta en el club o, no sé, lo que sea, lo que tengas, lo que pasaba es que no daba un resultado correcto de lo que vos estabas buscando. O sea, un error un poco molesto, me parece a mí, bastante molesto que había en la parte de clubes cuando hacías las búsquedas. Dice que ya está solucionado. Igualmente, para mí eso lo tienen que mejorar y tienen que hacer un modo de búsqueda muchísimo más sencillo y más fácil y una interfaz más intuitiva para buscar los jugadores del club y demás, ¿no? Eso para mí debería mejorarlo para lo que es de cara a FC 25. Algunas rarezas de elementos de jugador no siempre mostraban las animaciones de apertura de los paquetes preditos. Bueno, un problema de animación del pack, bueno, un problema menor ese, ¿no? Modo carrera. A ver, ¿qué hicieron en el modo carrera? ¿Saben todas las cosas que se tienen que solucionar, que mejora el modo carrera? Bueno, lo que hicieron es, se devolvieron los accesos directos de llévame aquí para algunos mensajes y correos electrónicos de los agentes. Sí. Solucionaron un problema de la mensajería de los agentes. Nada más. No lo pueden creer, yo tampoco, amigos. Nos tienen esperando semanas para que metan una actualización y lo único que se les ocurre hacer es solamente solucionar un problema de mensajería de los correos electrónicos de los agentes en el juego. Que digo que está bien que lo hagan, no digo que está mal, pero estas cosas podrían haberla agregado mucho antes, incluso podrían haberlo agregado con otra actualización más grande y que venga un pack completo de cuestiones importantes en el juego. General audiovisual, se abordaron los siguientes problemas, se abordaron problemas de estabilidad que podrían haber ocurrido, ok, lo de siempre, errores, bugs y demás. Se abordaron casos de textos incorrectos y faltantes, problemas de textos y demás que a muy pocos les afecta, o sea, es algo que no es que te cambie la experiencia de juego. Así que, amigos, creo yo que es un desastre esta actualización. Nuevamente, EA Sports creo que otra vez dándonos la talla, como siempre, siempre mostrándonos la parte más floja que tuvo, sobre todo este último año, con las actualizaciones dentro del juego. Ya dije, estas actualizaciones, y lo dice la comunidad también en las redes sociales, estos tipos de actualizaciones son correcciones de errores que ellos mismos generaron con actualizaciones previas. Es decir, meten una actualización y se mandan un montón de cagadas y después lanzan otra actualización diciendo que corrigieron los errores de la actualización previa que ellos mismos metieron. Dicho sea de paso, creo que eso también lo dice en un comunicado un representante de EA Sports, de EA Sports mismo lo dicen, que ellos también solucionan errores que ellos mismos cometen previamente. O sea, no es que lo invento yo acá en el video, amigos, esto es lo que ellos mismos lo están diciendo, ¿sí? Y en los próximos días ya les voy a mostrar un comunicado de un representante que efectivamente está diciendo lo que estoy mencionando en este video, amigos, ¿sí? Es normal de que hayan errores y bussen un juego y que saquen actualización para mejorarlo. Eso es normal en cualquier videojuego, en cualquier videojuego de cualquier género. Acá el tema, amigos, es que no estamos teniendo una actualización interesante al margen de la Euro, ¿sí? Que la Euro ya se sabía que iba a venir antes de que compremos el juego. Que algunos fanáticos del juego, fanboys, descerebrados, me decían que no, pero ¿de qué te quejás si te dieron la Euro que es gratis la Euro? No, amigo, la Euro no es gratis. La Euro estaba incluida con la compra del juego que salió 70 dólares, más o menos, ¿sí? Que yo, gracias a Dios, lo compro con descuento y me sale muchísimo menos y no pago ningún impuesto adicional. Eso es lo que está sucediendo, amigos, ¿sí? Actualizaciones mediocres. Es en este momento lo que yo pienso que necesitamos urgente una competencia. Este es el tipo de video que cuando lo subo digo que necesario es en este momento que haya una competencia seria para EA Sports que le plante cara, porque si tenemos una competencia que mete contenido de verdad, EA Sports metería muchísimo más contenido, amigos. Sí, claro, obviamente que lo que tenemos actualmente en FC es mucho mejor que lo que tenemos en la competencia de la empresa japonesa, ¿no? Es mucho mejor en materia de contenidos, en materia de lo que es, bueno, gameplay a nivel general, ¿no? Porque más allá de las falencias que tiene la jugabilidad del DFC, ¿no? Los errores y, mejor dicho, la falta de programación que necesita el juego en varios aspectos, más allá de lo que mencionamos en videos previos, aún así, amigos, sigue siendo superior en muchos aspectos en relación a lo que tenemos del otro lado, de la vereda de enfrente. Entonces, lo que se necesita es una competencia seria en materia de contenidos. Esperemos que la haya, sí, es lo que más creo que queremos como comunidad que el juego mejore, ¿no? Queremos una competencia para que este juego mejore, ¿no? Para que todos mejoren, no para que se queden estancados y no hagan absolutamente nada y solamente lo único que hacen es sacar cartitas, ¿sí? Entonces, amigos, acá tenemos la actualización 17. De todas maneras, vamos a ver si hay una sorpresa con un update de plantillas porque saben que tiene que llegar, por ejemplo, la actualización de dos selecciones de la Euro que no las actualizaron desde el inicio del juego y algunas plantillas también adicionales y algunos otros equipos que vienen próximamente. A lo que voy con esto, amigos, también es que no es que uno habla de estas cosas para tirar hate al juego en absoluto. Yo hablo de estas cosas para que el juego mejore. Si no damos un feedback, como dice el comunicado, gracias a todos por el feedback que dan, si no damos un feedback correctamente de lo que está sucediendo en el juego, ellos no mejorarían absolutamente nada, amigos. Todo lo que decimos es una crítica constructiva para que el juego de una vez por todas mejore o por lo menos cambie algo, por lo menos que algo mejore, ¿sí? Si nos quedamos callados y aplaudimos como focas absolutamente todo lo que hacen, no van a mejorar un carajo y va a seguir el juego totalmente estancado, amigos. Así que, como siempre, con el motivo de que el juego sea mejor a futuro, vamos a ver por próximos updates. Y, claro, falta poco para lo que es el anuncio de FC25, pero no por eso quiere decir que tengan que descuidar este juego y no hacer nada porque todavía tenemos todo el mes de julio, agosto, septiembre, o sea, tienen meses para hacer cosas en este juego, o sea, y que no agreguen las cosas que ellos mismos prometieron hace tiempo atrás, la verdad que sigue siendo un absoluto papelón. Gracias por verla y para más, nos estamos viendo hasta la próxima.